Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Yeezy y en el día de hoy vamos a hacer un pedazo de all-in que te vas a quedar loco. No solo con mi cuenta, sino con la cuenta de Iprel, te traigo un 2x1, vamos a intentar sacar en mi cuenta al personaje, solo lo quiero para los vínculos y en la cuenta de Iprel todo lo que nos sea posible. Vamos a ver si tenemos suerte y si podemos sacar al personaje lo más rápido posible, pero también vamos a analizar algunas otras cuestiones que nos ha traído el día de hoy este evento de Ayato Kirisima. Y todo esto, como siempre, agradeciendo a los miembros del canal su constante apoyo. Ya sabéis que todos los miembros del canal tienen una revisión de cuenta gratis. Deja tu poderosísimo like y suscríbete para estar al tanto de todas las novedades. Por favor, muy importante dejar vuestro poderoso like. Y ya sabéis que en la cajita de los comentarios me podéis dejar si habéis tenido suerte con vuestro Ayato. Más adelante en el vídeo te contaré también cómo participar en un sorteo que está activo y que es súper interesante. Pero vamos rápidamente al lío. Vamos a pasear por cosas que hay nuevas hoy en la actualización. Y lo primero que tenemos que destacar es propiamente el banner. Aquí este Ayato Kirisima que ya veis que es de la facción de fuerza, como os anticipamos. Un personaje que al asegurado nos vamos a tener que ir hasta los 300, como ya os dijimos. Y un personaje cuya probabilidad de que salga es del 1% en el banner de Alas Rebeldes. ¿Cuál es la cosa positiva que nos encontramos? Es que tenemos aquí está a Hinami como novedad dentro del banner exclusivo. Esto es una noticia extraordinaria. Voy a estar analizando en otro vídeo a los dos personajes que podemos decir que son sorpresa o nuevos dentro de este evento. Que son Ayato Kirisima y Hinami para que sepas cuántos dupes necesitamos, su construcción, si son buenos, si se hacen counter el uno al otro. Todas las cosas que necesitas saber sobre estos dos personajes. Si miramos más allá, el resto sería un poco lo que nos hemos encontrado. Está Touka, está Hinami, no está Kaneki. Pero viendo esta incorporación no descartamos que a futuro se vayan a incorporar otros personajes que de momento son un poco exclusivos al pool. Puesto que esto sería una buenarda noticia. Como veis no he hecho ninguna invocación. Y nos tendremos que parar en el cofre de los 100 y de los 200 a ver qué nos va a ofrecer. Como veis la probabilidad de que salgan estas tarjetas especiales son del 13%. Han vuelto a subir un puntito la probabilidad de que te salga del 12 al 13. Esto como siempre, buenardas noticias. Aquí nos encontramos que también está Hinami con un 3.8 de que te salga dentro de la tarjeta. Y el resto de los personajes son los ya analizados. Con lo cual tendríamos, permitidme que la incluya un 16%, casi un 17% de probabilidades de que nos toque a un personaje que sería ultra provechoso para nuestras cuentas. La verdad es que si ya tienes a Hinami no te preocupes porque si te sale vas a poder aumentar sus estrellas y va a ser buenardo lo que nos pueda tocar. Y obviamente si nos toca a Yatokirishima pues habremos triunfado porque tendremos el banner. Esto como una de las primeras cuestiones que quería comentar en cuanto al reclutamiento regular. Aquí la idea sería mirar a ver si ha cambiado algo y veis que no aparecería Hinami y no tenemos tampoco a ninguno de los otros personajes exclusivos. Ni Uta ni Kaneki ni por supuesto a Yatokirishima que estaría en el exclusivo. Interesante la incursión de Hinami, la verdad es que me parece una buena medida de cara a los jugadores que hayan hecho esto, los desarrolladores del juego. Nos vamos a ir a otro apartado nuevo, esta instancia de evento que también se ha desbloqueado hoy con las hermanas Nasir o Kurona. Vamos a tener aquí que hacer una serie de misiones. Han cambiado otra vez yo creo el sentido del evento, van variando, van intercalando el evento en su composición. Vamos a poder conseguir una buena cantidad de diamantes por la primera victoria en cada uno de los stages. Fácil, normal, difícil, abismo e infierno. Y ya no tenemos abajo dos símbolos de intercambio y gacha sino que tenemos unas nuevas misiones de fase. Aquí nos va a pedir, que esto ya lo tuvimos también al principio, que hagamos un cierto número de cosas relacionadas con el juego. Y vamos a poder ir superando fases desde la 1 hasta la 8. Aquí vamos a recuperar para nuestra cuenta una buena cantidad de diamantes como siempre. Estos diamantes yo os recomiendo que los guardéis porque en los carnavales se van a necesitar mucho. Y también nos van a dar algunos otros elementos como los boletos para el banner normal, no el exclusivo. Por el camino vamos a obtener elementos que también sirven para subir a los personajes, para la amistad, pilas de energía. Con lo cual la verdad que bastante, bastante bien. Nos va a pedir que hagamos cositas que son usuales dentro del juego. El evento no es que sea especialmente difícil de pasar. Lo que sí que tenemos tres batallas. Al menos a mí me salen tres batallas. Dejadme en la cajita de los comentarios y a vosotros también nos salen tres batallas. Cuando lo normal eran dos con dos oleadas. Nosotros vamos a tener aquí tres con dos oleadas en la primera y en la segunda pelea. Es un caso curioso. Yo siempre intento en estas poner personajes de daño en área para que la podamos pasar de manera lo más sencilla y rápida posible. Porque si no nos vamos a eternizar bastante. Así que yo es la recomendación que os quería dejar. Poner personajes de daño en área porque es lo más fácil y lo más rápido. No vais a tener ningún problema yo creo en pasar estos stages porque no es que tenga una gran dificultad. Lo único es que no os gastéis demasiado tiempo en hacer esto. Dejad una configuración así más o menos. Espero que nos la respete y que nos la guarde. Y a la batalla. Voy a saltar la batalla. Nos vamos a ir a los premios y vamos a comentar un poco el tema de la tienda de este evento. Una vez acabada esta pelea veis que por primera victoria conseguimos 600 diamantes. Esto buenardo. Algunas de las piedras carmesí. Y dos tipos de tickets. Una vez preguntabais mucho si los tickets de un evento a otro se conservaban. Veis que esos diferentes tienen otro color y no sirven. Así que esto da igual que lo haréis. Porque luego no va a servirnos para los siguientes eventos de máquinas gachas. Con lo cual lo que tenemos que hacer es irnos a los intercambios. A la tienda, a la máquina. A gastarnos todo. ¿Qué es lo que recomiendo aquí? Y como ya sabéis, si no lo han capado este evento lo vamos a poder farmear casi sin límite. Vamos a poder conseguir un montón de estos tickets. Pero lo primero que vamos a tener que recuperar obviamente van a ser estos tickets de invocación eventual. Los exclusivos. Yo a partir de aquí me iría a por las pilas y al cristal carmesí. Los dos elementos que son más valiosos. Cristales de límite. Cofres. Las llaves para los cofres. Luego, para mi gusto, los protómeros. Y por último, el oro y la experiencia que se pueden farmear de una manera súper sencilla. Si necesitáis la energía, pues este es un buen sitio para conseguirlo. Sabemos que tiene un límite de intercambios. Pero que se puede vaciar toda la tienda sin ningún problema. A la hora de irnos a la máquina gacha. Ya sabéis que el primer premio es bastante interesante. En las primeras rotaciones nos van a dar tickets exclusivos y diamantes. Y abajo también tenemos unas buenas recompensas con piedras de límite. Amistad, amistad y cosas que también podemos encontrar en las siguientes versiones de la máquina gacha. La idea sería farmear hasta que se evadan todos los premios buenos. Y nos salga ya aquí como premio especial solo células UR y piedras carmesí. Pero todas las rotaciones que podamos hacer para conseguir los diamantes y los tickets especiales, no os dejéis nada por hacer porque veis que vamos a recuperar una buena cantidad de recursos para la cuenta. Así que esto, no seáis vagos y hacedlo. Otra de las cuestiones que se mantiene dentro del juego es este carnaval. Todavía permanecerá con nosotros unos poquitos días más. Ya está llegando a su fin. Como siempre deciros que intentéis rankear lo mejor posible en la arena porque nos dan unas buenas recompensas. Ya os he enseñado en otros vídeos la tech de, normalmente la gente pone su mejor equipo el primero, pues poner vuestro mejor equipo el segundo y el tercero y así os garantizaréis las dos victorias. Y podréis llegar alto en ese ranking. En cuanto al tema de avance de región, nos va a dejar arrasar sin ningún límite. Antes había un límite de tres veces, ahora al menos a mí me ha desaparecido ese límite. Puedo dar aquí a arrasar todas las veces que me dé la gana, con lo cual voy a poder conseguir una buena cantidad de esos tokens para la tienda. ¿Para qué quiero yo esos tokens para la tienda? Para seguir mejorando mi orbe de Arima. Da igual que me salga de cualquier categoría porque voy a poder mejorarlo. Yo os voy a enseñar una cosa que quizá muchos no sabíais, un tip relacionado con estos orbes y en qué lo podemos convertir o cómo podemos mejorarlos. Nos vamos a comprar un orbe. Veis que me sale aquí amarillo. Vale, pensaremos que nos puede salir también SSR, con lo cual el amarillo no nos vale para mucho ya, pero sí que vale para lo siguiente. Vamos al personaje, vamos a este Kishou Warima. Yo ya tengo el arma UR. Veis que está a nivel 13. Me está otorgando una buena cantidad de puntos de ataque. 1.364 pasando a 1.398 y 52.600 de vida pasando a 54.144 cuando yo lo suba. Si yo quiero ascender este equipamiento para que me mejore los atributos, veis que yo he pasado ya el nivel 10, que se suma de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el nivel 11 ya es un 10.5, en el nivel 12 es un 12, en el nivel 13 es un 13.5. Aquí ya se va sumando de un punto y medio en un punto y medio, con lo cual es una mejora extraordinaria. Y ya no me pide los fragmentos amarillos para mejorar el orbe, como sí que me pide en otros personajes. Por ejemplo, yo todavía no he llegado al nivel 10 en su suya, me está pidiendo 80 de los fragmentos de orbe amarillos. ¿Qué pasa una vez que llegamos al 10? ¿Qué te va a empezar a pedir los fragmentos de orbe SSR? Si no los sacas, ¿qué pasa con los amarillos? ¿Los desperdiciaríamos? ¿No los sirven para nada? Pues, ojito, porque en la descomposición exclusiva tendrías lo que acabamos de sacar, estas piezas de equipamiento exclusivo, este orbe amarillo que ya no nos sirve, puesto que nos pide los SSR, y lo que nos va a dar a cambio es 1500 de líquido de aumento de capacidad, con lo cual lo vamos a descomponer, porque ya no necesitamos para nada, y ese líquido nos va a servir para mejorar el nivel de los orbes, que ya sabéis que tienen esos dos apartados, el ascenso de nivel y la mejora de equipamiento. Se consiguen una cantidad extraordinaria de puntos de ataque y de puntos de vida, con lo cual esto tendréis que prestar atención, siempre os digo que subéis los orbe UR, que estéis bien atentos para ver si podéis hacer este ascenso de equipamiento, porque estamos ganando una cantidad de bonos increíbles en todos los personajes. Quería enseñaros esta cuestión que tiene que ver con el carnaval del farmeo infinito, si tenéis aquí soborima, para que le podáis mejorar el arma si tenéis energía de sobra. Hacedlo porque la verdad es que merece mucho la pena. En cuanto a la organización, nada nuevo, lo que siempre os digo es que incluyáis aquí todos los cafés que podáis, porque vais a recuperar recompensas, no os quedéis cafés en el almacén, porque no los vamos a necesitar para nada. Aquí estoy mandando los equipos para poder reclamar cuestiones que van a mejorar nuestra cuenta, sobre todo estos elementos que mejoran el 3 en raya del potencial, que nos van a permitir conseguir algunos bonos también para nuestros personajes. Y en el desafío está Touka Kirishima. Bueno, aquí la idea sería rankear lo más alto posible. Ya también he sacado vídeos de cómo se puede hacer un buen poco de daño. Nos vamos a ir a analizar otros eventos que tenemos ocultos, un poquito ocultos por ahí, y para deciros si merece o no la pena antes de hacer el all-in. Bueno, quería llegar a este punto porque se ha desbloqueado hoy, al menos en mi server, siempre os lo digo, el nuevo pase. Ya sabéis que aquí se puede recuperar una cantidad increíble de diamantes, de tarjetas de amistad, de piedras para subir, de energía. Tenemos aquí tres niveles de piedras carmesis, mirad todo lo que aparece. Nosotros tenemos el pase básico, luego está el pase avanzado y el pase avanzado un poco más premium. Ya sabéis que esto vamos a estar sorteando uno, en el canal, el pase avanzado rojo, con la única condición de que entréis en el Discord de Huawei, cuyo link está en la descripción del vídeo. En cuanto seremos más de 300 personas que vengáis del canal de Jay-Z, de mi canal, vamos a hacer este sorteo del pase avanzado premium. Este pase avanzado, da igual que seáis de la región de Europa o de LATAM, puesto que podéis entrar todos en el sorteo. ¿Qué tenéis que hacer? Entrar en el Discord de Huawei, que está, ya os digo, en la descripción del vídeo, y en el apartado del juego de Tokyo Ghoul, pues simplemente saludar, decir algunas palabras, lo que sea para que yo registre como participantes. Ya os digo que en cuanto seamos más de 300, el pase avanzado, este, el rojo, será para uno de vosotros. Haremos un sorteo y lo publicaremos en el canal. Como veis, las recompensas son extraordinarias, una de las mejores cosas que tenemos, sin duda, dentro del juego. Otra de las cosas que tenemos como nevedad, es el proyecto sprint exclusivo del personaje, de Ayato Kirishima, que van a otorgarnos premios, dependiendo el nivel que tengamos de personaje en sus poderes. Ya sabéis que la parte más alta es la que, obviamente, nos va a dar mejores recompensas. Vamos a tener este token de habilidad activa, mejorar esa habilidad activa, las 20 piedras para mejorar de 8 a 9 el límite, una tarjetita de personaje aleatorio de SSR, y el resto, pues bueno, que están bien, pero la clave sería llegar a la parte 52, para la tarjeta premium, y para otra tarjeta más, en la parte del 74. Un pequeño truquito para subir de nivel, si estáis rondando algunos de estos premios, o pensáis que no vais a llegar con el pase de los días, quítale los mejores células UR, que tengas a mejores personajes, y con lo caselosa, Ayato Kirishima le va a subir su poder de combate, extraordinariamente, y vas a poder llegar a reclamar algunos de estos premios, luego se las vuelves a quitar, y pones unas que tú quieras, pero ya tendrías por lo menos estos premios, si tienes 3 células de calificación 100, se las puedes colocar, en el momento en el que estés, imagínate, te quedas en 72.500, y queda un día, le pones esas células, y vas a llegar a 74.000 quizá, y ya puedes reclamar este premio, luego se lo quitas, y aunque baje su poder, no va a pasar nada, porque tú el premio ya lo has reclamado, ¿vale? Eso sería otro de los consejos que te quería dar. Ha aparecido también un nuevo evento de bolsa de sorpresas de evento del primer mes, imaginamos que será por el inicio de diciembre, o no sé por qué será, porque no tengo yo mucha relación en esto del primer mes, pero bueno, es la primera vez que sale, es un poco parecido al que ya teníamos de cofres de personajes premium, de Hitori, de Ryoko, de Hinami, y de Renji, solo que en estas bolsitas puede aparecer un montón de cosas, que a mí parecen premios menores, ¿vale? Vamos a ver aquí, qué nos puede aparecer, bueno, cosas que se pueden farmear con bastante facilidad, también nos puede aparecer un boleto de invocación, pero bueno, un boleto no creo que salga tan frecuentemente, una buena cantidad de diamantes, 800 sería un buen premio, y el premio grande sería esta tarjeta de personaje aleatorio, donde no está Hinami, ¿vale? Si estuviese Hinami te diría que, bueno, medio OP, si estuviese Uta, si estuviese Kaneki, pero están los que están en el pool normal, con lo cual no merece, bajo mi opinión, para nada este evento, no le prestéis la mayor atención. Otra de las cosas que me parece curiosa es la clasificación esta que te hace el juego, el propio tier list, donde colocan a Hinami en SS, donde ponen a Renji también en SS, donde colocan a Yato, bueno, en realidad a todos los personajes nuevos en SSS, no os fijéis mucho en esto, porque ya sabéis que yo siempre critico que aquí hay personajes que son súper útiles, yo a Nico le utilizo muchísimo, ya está en la clasificación A, aquí por ejemplo está Yukinori, que para mí sería mucho más alta que esta clasificación que te da, el perro negro, bueno, aquí hay personajes que serían muy útiles, pero sobre todo me ha llamado la atención Hinami, que me parece un personaje que sería, el único que hace lo que hace ella, y bueno, Renji que también sería un buen suplente, ya analizaré en un vídeo cuáles son los mejores suplentes, pero me sorprende esta clasificación de estos dos personajes, mientras que todos los nuevos estarían puestos aquí arriba. Y una vez hecha esta pequeña introducción a lo que ha sido la actualización de hoy, nos vamos a ir al tema All In, estamos en la cuenta de April, que nos ha pedido que hagamos esas tiradas, a ver si tenemos suerte por el canal, le vamos a reclamar, reclamar, mira, te enviaremos nuestros más sinceros deseos, mira, esto a mí no me ha salido, feliz acción, feliz acción, yo esto no lo tenía en mi server, querido jugador, te enviamos nuestros más sinceros deseos navideños, ya la Navidad, madre mía, que queda un mes tú, junto con regalos especialmente preparados para ti, que disfrutes de un tiempo maravilloso, y recojas un montón de sorpresas, durante este día en especial en el juego, ni que fuese Navidad ya, esto tremendo bug parece, bueno, pues nada, ni tan mal, 444 diamantes por Navidad, un mes antes, que raro, a no ser que en Colombia sea Navidad, aquí en España desde luego todavía no, veis que April tiene un poder de 2 millones, un jugador bastante experimentado, que está jugando ya desde hace tiempo, en otras versiones también, y que es muy bueno para solucionar muchas dudas, está muy activo por el disco, le vamos a cotillar un momentito la cuenta, dejadme echar un ojo, a ver cómo lo lleva, 43, el spinner muy bajito, no le está prestando mucha atención, ya sabe que si quiere una revisión, tiene que contactar conmigo, el caso es que vamos a hacer este pedazo de all-in, 28.000 diamantes, y vamos a ver, tiene solo 15 tickets especiales, de los otros tiene 6, vamos a calentar la máquina, a ver cómo nos sale Ayato Kirishima, y luego nos iremos a mi cuenta, a cerrar este vídeo con el all-in en mi cuenta, vamos a calentar aquí el tema con los singles, del banner especial, a ver si nos sale algo, nada, uno dorado, nada, el que está enamorado de Rise, nada, y el último, vale, en estos 6 no nos ha salido nada, era de esperar, y ahora ya sí, vamos a cruzar los dedos para sacárselo en su cuenta, vamos por él, vamos a hacer unas cuantas tiradas, vamos a tirarlo todo, de hecho, los 15 tickets y los 28.000 diamantes, vamos con fe a sacar la mayor cantidad de Ayato Kirishima posible, ojalá sean unos cuantos y le podamos ofrecer esa recompensa por haber cedido su cuenta al canal, venga, con fe, vamos con todo, a la primera saldrá Ayato Kirishima, vamos, no te creo, la primera y animación doble, si es que esto es lo bueno de venir al canal, el canal está bendecido, siempre os lo digo, a ver, a ver, a ver, tenéis que confiar más en mí, dos cristalitos, ya podía haber sido triple, dos cristales multicolor, tres dorados, y Chimi, el poder lo es todo, todo se decide por el más fuerte, el poder lo es todo, míralo, a la primera, no te creo, no te creo, a la primera, a la primera, en la primera tirada, y doble, terrorífico esto, impresionante, a ver, que más tenemos, hay un Niko, bueno, vaya pedazo tirada tú, mirad, mirad que bonito, Ayato Kirishima, en la primera, esto espero que no sea, que me va a costar horrores, sacarlo en mi cuenta, madre mía, me estoy temiendo, un desfalco en mi cuenta, espero no haber gastado toda la suerte, bueno, me alegro mucho por ahí, perele, a la primera, aún así le vamos a tirar todo, pero con todo el poder, a ver cuántos más nos salen, ahora ya seguro que, va a ser terrorífico, que nos salga el segundo, pero le vamos a tener fe, vamos allá, vamos a gastarnos más diamantitos, esta sale vacía, esta multi, vamos a ver si nos salen, al menos unos pocos dorados, para que pueda maxear personajes, lo hemos sacado a la primera gente, epicardo, con una animación doble, y a la primera, en esta, sacamos a la señora, vamos a hacer, segunda, tercera multi, perdón, tercera vacía, sacamos, uno, dos, tres, cuatro dorados, cuatro moneditas doradas, bien, vamos allá, eh, nos teníamos que haber parado, en esa primera, pero vamos, venga, vamos a llegar, a ver si tenemos suerte, de sacar otro antes de los 100, eh, vamos a sacar otro antes de los 100, ay, vacía, la quinta, venga, eh, pero bueno, unas cuantas moneditas, cuatro moneditas, incluido un cotoramón, venga, ya, eh, en esta tiene que salir algo, no, vacía, yo mi cuenta me hubiera parado en la primera, más feliz, que vamos, venga, para adelante, camino a la séptima, vacía, uff, 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 ya os he dicho, eh, que esto iba a costar la vida ahora, octava, vacía, uy no, bueno, bueno, que complicación, novena, te está diciendo el juego que no seas avaricioso, aquí va a haber algo, eh, el mensaje, el poder lo es todo, creo que era la primera frase, la primera frase que hemos visto, de Ayato Kirishima, el poder lo es todo, vamos a ver, eh, venga, este cristalito tiene que ser otro Ayato, el poder lo es todo, dímelo, dímelo, papá, va, va, el poder lo es todo, ay, no, toma, sacamos una Hinami, wow, vaya tirada, chaval, impresionante, Ayato y Hinami en menos de 100, firmabilísimo, vamos, espectacular, y bueno, y se va a poner súper contento, esto lo pasa por dejar las cuentas al canal, esto es, esto es lo que hay que hacer, y bueno, y tenemos una tirada más hasta la tarjeta de los 100, donde vamos a parar un momentito, venga, y vacía, pero firmabilísimo esto que está pasando, eh, a ver si nos sale otro Ayato, no, un Kotaramon, F, pues justo, eh, justo, 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 para sacar al personaje, y para sacar una Hinami espectacular, las tiradas, qué bueno, impresionante, riquísimo, lo que acaba de pasar, una doble en la primera, y que nos haya tocado Ayato, es que es bomba, Hinami, Niko, y Ayato, en 100, dejadme en la cajita de los comentarios, si lo hubierais firmado para vuestras cuentas, eh, si lo hubierais firmado, qué rico esto, aquí ya no nos da para más, a no ser de que tengamos, alguna otra cosa para, recuperar algunos diamantes, por aquí nada, vamos a ver si podemos hacer otra tirada, eh, nada, 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 por aquí no hay nada, mmm, bueno, pues a Carlos nos van a dar estas 50 piedras, por aquí nada, y a ver en el tema de los logros, yo creo que no llegamos a las 3000, 2.867, 900, nos quedarían 100, si no ha hecho la parte, a ver, ha hecho esto, creo que ya lo habrá hecho, ¿no? todo, vaya, lo ha hecho todo para conseguir los diamantes, qué lástima, nos vamos a quedar ahí, ultra cerca, de otra tirada, qué lástima, por aquí, ¿qué es esto? nada, va, fuera, eh, ¿dónde podríamos sacar esos últimos diamantitos? por aquí no nos van a dar diamantes, dejadme echar un ojo, a ver si podemos hacer una última multi aquí, fuera, eh, tendrá bastantes células, a ver, células, células vacías, uff, no tiene muchas para descomponer, eh, dejadme intentarlo, voy a ver si descomponiendo alguna célula, podemos hacer una última tirada, eh, vamos a ir aquí, manera de rascar, a lo loco, que no, no, pues podríamos ir a algún combate en cadena, o lo que sea, porque la idea es, a ver si podemos hacer una última tirada, a ver si descomponiendo estas nos da, uff, nos ha dado tres, le voy a descomponer estas, eh, porque el resto las tiene equipadas, 15, uy, pero que, 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 que poco estamos consiguiendo, 7 solo, pero bueno, que, que, que vergüenza es esta, a ver si no tiene alguna cosa hecha por aquí, aquí no hay diamantes, en la 8, nada, por aquí no va a haber diamantes, a ver en la prueba infinita, aquí tenemos 500 diamantes, bueno, voy a pausar el vídeo, voy a intentar ganar esta pelea, y con los 500 diamantes, hacemos una última tirada, en la cuenta de Ipre, bueno, pues he tenido que sacar la techa, aquí con su suya, para pasar este stage, y si, la verdad que con el primer intento, ha sido suficiente, conseguimos otros 500 diamantes, y vamos a por, la tirada número 11, porque la tengo, un montón de fea, a esta nueva tirada, que vamos a hacer, y seguro, que vamos a conseguir, otras buenardas recompensas, ya estoy en la parte de reclutamiento, ya tenemos esos 3442 diamantes, que nos van a permitir, hacer una nueva tirada, vamos allá, vamos a cruzar los dedos, y vamos a por el segundo, a ver si se lo podemos dejar, con dos estrellitas, venga, con fe, ay no, tirada vacía, bueno, 11 tiradas, 3 personajes SSR, una Hinami, y una Yato, yo creo, que va a estar bastante contento, de lo que hemos hecho, voy a salir de esta cuenta, me voy a volver a la mía, voy a volver a Europa, y vamos con el all in, en mi cuenta, a ver si tengo la misma suerte, o a mí, me desespera este banner, bueno, 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 madre mía, qué tiradas, qué tiradas, en la cuenta, de Ipran, está la verdad, qué gozonas, vamos a ver, yo tengo 157 tickets, ya sabéis que mi intención, es ir full búho, 15 mil diamantes, y nada, mochila de ahorro, porque a mí, Ayato, la verdad es que no me interesa, ya te expliqué en un vídeo, por qué iba a hacer Skip, es un personaje que me gusta, no cabe ninguna duda, pero se necesitan cuatro dupes, para que realmente sea, un Ayato poderoso, y si tiro hasta los cuatro dupes, seguro que me voy a quedar, sin ningún tipo de recursos, ya no solo pensando en el búho, sino en el siguiente carnaval, viene un personaje que pinta bastante mamadísimo, y quiero empezar a ahorrar, hay que esquipear algunos personajes, y bueno, ya se irán consiguiendo, con el paso del tiempo, así que lo único que quiero, es que me salga una vez, voy a cruzar los dedos fuertemente, ojalá me salga fácil, por favor, y no me consuma muchos recursos, vamos allá, toda la energía de todos los miembros del canal, y de todos los suscriptores del canal, aquí conmigo, vamos al lío, Ayato, ven a mí, con fe, se puede, en la primera ya no va a ser, ya no voy a tener tanta suerte como Iprel, espero no haberla agotado toda, venga, vamos a saltar, ah, pues no pensé que la animación era de un personaje SSR, me sirve, me sirve, me sirve, pensé que la multi estaba vacía, pensé que el fondo no estaba morado, pero bueno, empezamos con susto, pero bien, sustos que dan gustos, vamos para allá, yo veo el fondo ara blanco, nos quedamos, sin personaje, venga, Ayato, por favor, no tardes en salir, tercera multi, ahí, vamos allá, venga, eh, aquí hay algo, venga, eh, por favor, por favor, por favor, que sea aquí, que sea aquí, vamos, Ayato, venga, eh, un cristalito SSR, Ayato, vamos, no, no es, otro Oji, te creo, ah, venga, me va a costar cuatro mínimo ya, vamos, venga, aquí también hay algo, por favor, por favor, por favor, Ayato, vente, vente, no quiero micro infartitos, vamos, vamos, Ayato, vamos, 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 por favor, por favor, por favor, que seas tú, vamos, 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 eso es, claro que sí, papá, vamos, Ayato, vamos, qué buena, qué buena, tres SSR, en cuatro tiradas, dos Oji y Ayato, vamos, qué bueno, firmabilísimo también, súper firmable, genera el personaje ya en cuatro tiradas y me han tocado dos Oji, voy a meter primero lo de Oji que me hace más ilusión, sabed que Oji me parece un personajazo, me encanta, le tengo súper subido, le utilizo un montón, tengo su arma UR, estoy subiéndolo todo lo que puedo, porque la verdad es que me encanta el personaje, lo tengo bien mamadísimo, os lo voy a enseñar, es uno de esos personajes underrated, totalmente 30.600 de ataque, 20.700 de defensa, 4-4-4 de vida, le tengo con todas las pasivas, le voy a meter un poquito más de avance de habilidad, tengo dos moneditas, súper éxito, vamos, papá, Oji, eres un grande, una cada una, oh, qué rico, y éxito, solo me va a sumar una a la última, perfecto, el límite le tengo 8 para 9, las células le tengo que buscar unas mejores, pero no están mal, los vínculos los estoy subiendo al máximo, y el potencial también lo tengo con un montón de ataque, la verdad es que es un personaje que a mí me encanta, el tema del calcinar, ojalá salgan más personajes, siempre lo digo, que tengan el daño de calcinar, y luego el salpicar, que también hace un porcentaje de daño a todos los enemigos, respecto al daño que ha hecho al personaje principal, pero el tema de calcinar, a mí me encanta, ese equipo de quemados, se podría hacer un equipo de quemados, y yo estaría feliz de la vida, bueno, ya tengo el personaje, además así me permite también hacer con él, la demostración, el vídeo de demostración de sus habilidades, de lo que hace, de lo que no hace, uff, 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 respiro ya tranquilo, una vez que he sacado a Yato Kirishima, en esas cuatro tiradas, recordad que también está Hinami, que nos ha salido, que os puede salir, y que la verdad es que este banner, es lo bueno, que cuesta 300, pero está Hinami, yo voy a pararme aquí, creo que no voy a tirar más, por este personaje, simplemente lo tengo, y puedo activar los vínculos, no son unos vínculos, tampoco muy especiales, tiene vínculos con los hermanos Bin, creo que con Nico también, bueno, son vínculos, que tampoco es que sean, una super bomba, pero bueno, por lo menos, ahí está, subimos el poder de la cuenta, que eso siempre está bien, y vamos recogiendo, algunas otras cuestiones, por este sentido, por este motivo, voy a recoger también, el tema del sprint, me permite empezar, a participar aquí, y a ver si podemos, llegar hasta los 52 mil, para la primera tarjeta, me va a ser, yo creo que bastante complicado, llegar, super top, pero bueno, veremos que se puede hacer, el caso es que ya está en la cuenta, vamos papá, que buena suerte, hemos tenido con las tiradas, siempre tenemos buena suerte, por eso os digo, que si queréis, participar de las tiradas, en el vídeo de YouTube, del canal, pues me lo decís, y hacemos en vuestras cuentas, esto la misma magia, que hacemos, con las personas, que nos las dejan, o con mi propia cuenta, muchísimas gracias, por haber visto el vídeo, agradecer a los miembros del canal, su constante apoyo, y nos vemos en próximo contenido del canal, que hoy habrá un montonazo, hasta la próxima.